¿Qué tal amigos? Una buena época para emprender nuevos negocios. Toda crisis tiene algo positivo, pero por favor no se dejen contagiar de lo negativo que ve uno en internet. Que allá yo veía una noticia y es que un motivador que se suicidó. Eso lo pone uno a pensar, ¿cómo estará esta crisis? Por Dios. Ah, eso es como el adivinador que atracaron. Valiente adivinador. Bueno, y yo siempre le compro cosas a la gente en la calle. Sí, he comprado tapabocas, mejor dicho, tengo más tapabocas que calzoncillos. ¿Cómo será qué día? Desbaraté unos y me hice esta camisa. Y me alcanzó para dos pantalones y una chaqueta. Sí, pero es que ahorita que están baratos, ¿no? Ahorita están baratos porque antes eran carísimos. Ay, yo me acuerdo, la primera promoción de tapabocas que yo compré fue lleve tres tapabocas y lleve gratis un celular. Claro, es que estaban carísimos. Y como les digo, yo le compro a la gente en la calle como para ayudar a los nuevos empresarios, la gente que está viviendo del día a día. Sí, me compré que día un parque es de esos de seis puestos que venden en los semáforos. Ay, aunque a mí no me gusta el parques y soy muy malo jugando parques. Sí, mi esposa sí es buena jugando parques, que ella me metió las cuatro fichas a la cárcel. Y yo, ¿y ahora qué? Me digo, no, pues, visita conyugal. Sí, y entonces empieza uno, ¿qué hago? ¿Qué hago para emprender un nuevo negocio? ¿Una nueva forma de subsistir? Entonces, montemos un grupo musical. Le dije a mi esposa, listo, de una, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Avenida Boyacá. Avenida Boyacá, ¿y por qué Avenida Boyacá? Es que, pues, si hay un grupo que llama Calle 13, ¿por qué no va a haber uno que llame Avenida Boyacá? ¿Usted se imagina donde nos volvamos famosos, donde nuestras canciones se vuelvan virales? Un concierto. Este sábado, concierto virtual, calle 13, con Avenida Boyacá. No, pero es que cuando usted va a hacer un nuevo negocio, tiene que ponerle nombres así. Unos nombres que llamen la atención. Yo, por ejemplo, que día vi una panadería que se llamaba Jurassic Pan. Ay, eso es algo muy ingenioso, ¿cierto? En Argentina vi un negocio de cobijas que se llamaba La Colcha de Tu Madre. Ay, eso es algo muy creativo. Un amigo que es súper rockero puso un gimnasio virtual. Sí, sí, claro, de ejercicios y todo. Le puso Jim Morrison. Ay, para que vea. Y les cuento una cosa, que yo ya tengo mi propio emprendimiento. Puse un almacén de zapatos, un portal por internet. Me está yendo muy bien. ¿Cómo será que ya tengo sucursal en los Estados Unidos? Sí, sí, claro. Aquí en Colombia se llama El Palacio del Zapato. Allá en inglés se llama Chúpalas. Ay, me está yendo súper bien. Y entonces empieza uno a decir, ¿qué hago, qué hago? Una forma creativa para ganar más dinero. Bueno, entonces yo dije, voy a hacer algo que nadie ha hecho. Sí, uno tiene que ser un poco creativo a esa hora de inventar un nuevo negocio. Entonces yo dije, bueno, el cubo Rubik, vean, el cubo Rubik es algo que todo el mundo ha tratado de hacer. Para muchos de nosotros es casi imposible armarlo. Entonces yo dije, voy a armarme un cubo Rubik más fácil que la gente lo puede armar en 10 segundos para venderlo. Claro, y véanlo, mírelo. Usted lo arma en menos de 10 segundos, el cubo Rubik blanco. Mire, ya, ya, mire, usted lo hace, mire, vean, vean, es por acá, vean, acá y ya, vean. De unos de 10 segundos pedidos Instagram arroba bolilla rayar piso feliz.